En este vídeo vamos a ver los números primos y los números compuestos. Decimos que un número es primo cuando sólo tiene dos divisores, la unidad, el uno y el mismo número. Por el contrario, decimos que un número es compuesto si tiene más de dos divisores, 3, 4, 5, etc. Decir que el uno es divisor de todos los números y el mismo número es divisor de dicho número. Vamos a calcular en primer lugar los divisores de 23, que sería el uno y el 23. No tiene más divisores. Entonces, para saber si son divisores, la división tiene que ser exacta. Aquí se ve claramente. Si dividimos 23 entre 1, el resultado es 23. 2 por 1 es 2, hasta 2 es 0. Bajamos el 3. Y ahora, 3 por 1 es 3, hasta 3 es 0. El resto es 0. Ahora, 23 entre 23. 23 entre 23 a 1. 1 por 3 es 3, hasta 3 es 0. 1 por 2 es 2, hasta 2 es 0. Con lo cual, el 1 y el 23, o sea, el mismo número, son divisores de 23. Por ello, dicho número es primo. Porque solamente, repito, tiene dos divisores. La unidad, el 1 y el mismo número. A continuación, vamos a calcular los divisores de 18. El 1, que es el divisor de todos los números. El 2 también, porque termina en cifra par. 18 entre 2 es igual a 9. 9 por 2 es 18 y el resto es 0. ¿De acuerdo? Os tenéis que saber los criterios de divisibilidad. En la descripción de este vídeo os he puesto un enlace. También, el 3 es divisor de 18. 18 entre 3 a 6. También, el 6 es divisor de 18. 18 entre 6 a 3. 3 por 6 es 18, hasta 18 es 0. También, el 9. 18 entre 9 es 2. 2 por 9 es 18, hasta 18 es 0. Siempre de recto, 0. Y, por supuesto, el mismo número. El 18. Siguiendo la lógica, como tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisores, entonces, el 18 es un número compuesto. Lo vamos a escribir aquí. Compuesto. Repito, que sería aquel que tiene más de dos divisores. Más del 1 y del mismo número. Seguidamente, voy a escribir aquí los números primos del 200 al 300. Mirad. Tendríamos el 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 241, 251, 257. Voy a seguir a la parte inferior. 263, 263, 269, 271, 277, 281, 283, y... 293. Los números primos, es muy fácil sacarlos si os sabéis los criterios de divisibilidad. Un criterio se diría, un número divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. Estos números no terminan ni en 0 ni en cifra par. Si os dais cuenta, un número divisible entre 3, si la suma de sus números es 3 o múltiplo de 3. Un número divisible entre 5, si termina en 0 o en 5. Si os dais cuenta, ninguno de estos números termina ni en 0 ni en 5. Ya que, de ser así, serían números compuestos. Así, se disinuye los números. O treno es muy fácil, sin no Waltz. Gracias por ver el video.